José Ángel Soto Diez años tenía José Ángel cuando llegara a sus manos Fue un regalo muy bonito de Miguel Soto su hermano Y es que Miguel conocía su gusto por los caballos Desde la edad de tres años Soto Caballos montaba Aquel niño fue creciendo, se aficionó a las coleadas Miguel como buen hermano a practicar le ayudaba A dar sus primeros pasos y hacerse un buen coleador El carbonero y Tío Barbas han sido de gran valor Tío Barbas es su maestro y el pony ha sido el motor Y saludos a San Juan del Río Durango y al Tío Melchor Soto hasta Brian, Texas Su abuelito Miguel Soto le tiene mucha confianza Sabe que ese carbonero y su nieto dan batalla Y a todos los coleaderos él siempre nos acompaña Son dos lienzos muy bonitos así como el ruizachal Al gringo y toro de Chiltón que José Ángel va a polear Hay quien dice y asegurará que no hay pony coleador El carbonero y José Ángel les dieron una lección En varios lienzos de Texas ya hicieron demostración No hay que hacer menos a un pony Al fin y al cabo es caballo Y a un charro como José Ángel Aunque tenga trece años Para ser bueno coleando No hay que ser de gran tamaño ¡Oh, oh, oh, oh!